Familia, mi compañera Melanie Stuber estuvo hablando con Ian Anderson. Probablemente sea uno de los nombres legendarios del llamado rock progresivo, rock intenso. Yo todavía tengo en mi casa aquel vinilo que se llamaba Aqualum de Jethro Tull. Mírenlo. Nos encontramos en el Palacio de Ferias y Congresos pocos minutos antes de que un auténtico icono del rock progresivo salga al escenario. Hablamos de Ian Anderson, líder de la banda Jethro Tull. Hola Ian, buenas noches. Hola Beverly, de TV 101. Hola Ian, muy buenas noches. Es un verdadero placer tenerte aquí en Málaga. ¿Es la primera vez que visitas esta ciudad? No, yo estuve aquí hace más o menos 10 años tocando. Y también vine una vez en vacaciones con mi familia. Es una ciudad encantadora, pero no soy un chico de vacaciones, por lo que ahora es una buena época para viajar a Málaga, porque en julio olvídate. Mucho calor, ¿no? Sí, mucho calor y hay demasiados turistas, británicos y alemanes. Es un buen lugar para venir en enero o febrero. ¿Qué esperas esta noche de tus fans malagueños? No tengo ninguna expectativa. El mejor plan es no esperar nada y ver lo que se obtiene. Algo trata de influenciarlo, pero lo mejor es tratar a cada público como individuos. Pero en general, en cada lugar que visito no intento juzgar a la gente, simplemente acepto cómo son, su cultura y su forma de comportarse. Y si no me gusta, no volveré. ¿Cómo describirías el término rock progresivo? ¿Quieres una contestación educada? No, no, no tienes que ser educado. Rock progresivo es un término que empezó a usarse en el año 1969, en relación a bandas que comenzaron a usar nuevas influencias musicales, influencias de la música clásica, música folk, no solo tocaban rock and roll o blues bass. Rock and roll progresivo surgió como una descripción perfecta para las bandas de música que comenzaron su andadura alrededor de los años 68 o 69. Rock and roll progresivo. Esta noche vas a presentar Thick as a Brick 2. ¿Cuál es la diferencia entre Thick as a Brick y Thick as a Brick 2? 40 años. ¿Y eso significa? Significa que finalmente, tras mucho tiempo, decidí que era capaz de crear una relación con Zika Shabrick porque tenía la idea de que podía crear un álbum con un escenario en el año 2011 o 2012. Así que es un salto hacia el futuro, donde vemos qué ha pasado con el pequeño Gerald Bostock. Yo doy cinco opciones de lo que podía haber ocurrido. He leído que tienes una forma especial de tocar la flauta. ¿Nos puedes contar algo? Toco la flauta de manera muy especial porque de joven antes de tocar la flauta era muy mal guitarrista. Yo empecé a tocar la flauta con 20 años. De hecho, empecé a tocarla un mes antes de que formásemos Jethro Tull, tal y como lo conocemos, desde 1968. Cinco meses antes de grabar nuestro primer disco. Antes yo nunca había tenido una flota en mis manos, no sabía dónde poner mis dedos, no tenía ninguna experiencia. No tenía ninguna experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.